¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés A besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer ¿Qué bien se ve? Vamos a probar por acá Voy a probar por acá Son intentos En mi grupo En mi grupo privado no sé qué pasó Pero bueno ¿Cómo va? ¿Bien? Vamos a probar una clasecita por acá ¿Sí se prenden? Hola, Aure, hermosa ¿Te prendes a la clasecita? ¿Vamos a probar? Dale, agüita Abre Dale Dale, dale, vamos a ponerle Vamos a ponerle un poco de onda Lunes Onda, un poco de baile No sé qué pasó en mi grupo privado Pero bueno Que no sé Se enloqueció Pero bueno Igual el miércoles retomo el grupo privado ¿Sí? Abo bailar Vamos, vamos Acá si quieren compartir Compartan como quieran No sé muy, vamos a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fa! ¡Fa! ¿Abale? ¿Bien? ¿Seguro? Seguro... ¡Fa! 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 ¡Mira ahí! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Mua! ¡Oh! ¡Bien aire! ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¡ Solar-Nalía! ... ... Atención, porque si estoy viendo esta, arriba. 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 Bien, vamos, seguimos. Bien. 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 Perfecto. Bien. 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 ¡Esta! 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 ¿Qué es esta? Súbelo, súbelo, súbele. ¡Hala! Enmovable. Sácalo. ¡Mátame, mártame, mártame! ¡Mástame! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¿Seguimos? Va, ¿eh? ¡Seguimos! ¡Wow! ¡Cómo estamos! ¡Dale, dale! ¡Que seguimos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Pero ya no luchó! ¡Jubia! ¡Así dame! ¡Empujá! ¡Por ahí! ¡Cómo dices! ¡No culpes a la noche! ¡No culpes a la playa! ¡Por ahí! ¡Y entonces! ¡Bien! ¡Esa! ¡Bien! ¡Va! ¡Exacto! ¡Ya no sé! ¡Ya no sé! ¡لم! ¡Esta! ¡Ya no sé! ¡Ya no sé... ¡Qué voy a pasar! ¡Campe, Eva! ¡In Kia... Y ya no sé qué voy a hacer ¿Cómo viene la lluvia? ¡Ama! ¡Venga, carnita de cosas! ¡Lleva! ¡Lluvia! ¡Apa! ¡Apa! Con posa y todo, bien ahí Esta la pueden compartir, no hay drama, chicas Así que... Esta ya la vimos ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vamos, que seguimos con... ¡Uy! Con este tema Bien Seguimos Ustedes pueden, sí se puede ¡Qué bajito el volumen! ¡Hasta yo lo escucho bajito! Ustedes avísenme Yo el volumen lo escucho bajito Pero ahí está, creo que ahí está ¡Bien! ¡Qué bajito! ¡Atenti! Y empieza así Uno ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Atenti! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Esa! Bien ahí Arriba ¡Mambo! ¡Esa! ¡Bien ahí! ¡Esa! ¡Esa! ¡Bien! 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 ¡Hola, hermosa Cari! ¡Pueden compartir esto! ¡No pasa nada! ¡Ven ahí! ¡Aven! ¡A la cola! ¡Bien ahí! ¡Bien! 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 ¡Atención! ¡Atención! Bien, es lunes, disfrutemos, arriba, abajo, 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 en ahí, sí, dale, 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 dale que le pasa a la chica voy a decir bien venia la pera la pera la pera todo bien hola silvita hermosa vamos vamos que seguimos va eh atende va va dos dos bien dos ven ahí esta bien va me quedo bien bien perfecto va se vende la fiesta el son del tapón como el ruido desde mi ecuador te gusta esa ven ahí ven ahí bien va 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 dos uno uno dos uno uno dos más ¡Qué rico que lo mueves tú! ¡Ven ahí! ¡Dos! ¡Ven! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien! ¡Dos! ¡Bien! ¡Atención! ¡Atención, cambio! ¡Un, dos, tres! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Ven! ¡Un, dos, tres! ¡Abajo! ¡Esto es alza azul! ¡Dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Si puede acompañarlo! ¡Bien! ¡Atención! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esto es amplio! ¡Qué rico que lo mueves tú! ¡Bla-cot-la-cat-la-tac-a! ¡Así de rico! ¡Bla-ca-ta-la-cata! ¡Sieова es esto! ¡Bla-ca-ta-fa-da-cata! ¡Bla-ca-ta-da-cata! ¡Bla-cata-tac-a-tacarta! ¡Bla! ¡Bla-cata-ta-la-tac-fa-tac! ¡Bla-cata-la-tac-a-tac! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Acúdense! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Esa! ¡Bien! ¡Pam! ¡Pam! ¡Mirales! ¡Atención! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pam! 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 ¡Mirales! ¡Bien! ¡Qué rico que lo mueves! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Uapalala! ¿Seguimos entonces? ¡Upa! ¿Cómo va? ¿Bien? ¡Hola, Marian! Y tuve que conectarme por acá porque no sé qué pasó en el grupo privado, así que... Por lo menos alegramos un poquito. ¿Seguimos entonces? ¡Dale! Ese entusiasmo quiero, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Atención! ¡A! ¡Uno! ¡Bien! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos! ¡Bien! ¡Seguro! ¡No va a despedarse! ¡Me quedo! ¡Bien! ¡Atente! Desde que me ríe, supe que te amaba Y yo no sé que te llamaba enamorada De amor, marabundo, no me de respiro Porque sé que nunca, nunca te amino ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Y sentir lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada ¿Cómo dice? Y no quiero nada Yo no quiero sentir lo que pide el corazón ¡Ven ahí! ¡Ja! No me importa nada Porque no quiero nada ¡Eh! Aprenderé cómo duele el alma con un avión ¡¿Cómo dice? Porque tengo el corazón valiente voy a quererte Voy a quererte ¡Ven ahí! ¡Ja! Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después de verte Porque tengo el corazón valiente voy a quererte ¡Ven ahí! ¡Sí! Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después de verte ¡Aten, pruébate! Es que se la saben, ¿eh? ¡Qué locosín! Bien Vamos a la parte de esta, ¿bien? ¡Chichita! Bien ¡Va! ¡Va! ¡Aten, ¿eh? ¡Va! ¡Va! ¡Aten, pruébate! ¡Va! 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 Porque lo tuyo no es más que una hazaña, que guarda mi piel es solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. ¿Cómo dice? Y no me importa nada, porque no quiero nada, que yo no quiero sentir lo que vive el corazón. ¿Cómo dice? Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé cómo duele el alma con un abrió. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Cómo va? ¿Seguimos bien? ¡Hola, Fernan! ¿Seguimos bien? ¿Se ve bien? ¡Atención! ¡Adelante, costado, atrás! ¡Bien ahí! ¿Cómo dice? ¡Va! Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú, cuando te miro siento que me estoy enamorando. ¡Haz de llegar! ¡Eso! ¡Ya! 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 ¡Bien! Así me gusta, disfrutalo, yo te miro a vos, ¿eh? ¡Bien! ¡Esa! ¡Como! ¡Dos! Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú, cuando te miro, siento que me estoy enamorando. ¿Cómo dice? ¡Bien ahí! ¡Esa! ¡Esa! ¡Disfrutalo! ¡Esa! ¡Disfrutalo! Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú, cuando te miro, siento que me estoy enamorando. ¡Esa! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien! 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 ¡Perfecto! ¡Qué nivel! ¡Seguimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Me van a querer matar con todo esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¿Se viene una? ¡Ay, por Dios! ¡No me maten con este tema! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, eh! ¿No? ¡No, no! Porque nosotros los contenidos dicen que no hablamos bien, que hablamos mucho, que somos groseros, que somos léperos, que somos mal aplausos, que somos flojos. ¡Va, eh! ¡Va, eh! ¡Va, eh! ¡No, no! ¡No! ¡Va! la cadera se maneja eso me gusta me parece y échale esa cagüí que dice hey hey hola tío hey se maneja la cadera se maneja se maneja la cadera por favor hay se maneja se maneja se maneja la cadera bailar la cadera la cadera hey échale esa cagüí ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. y sonrisa, ven tu razón que te voy a bailar, un paso al palito y el otro para atrás, ina que si me importa la verdad, Somo, 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 Somo. Bien, 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 esa, manteniendo, actitud, bien, 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 bien Bien, bien ahí Están tomando agua Hidrátense Vamos bien ¿Qué pasó, perro? ¿No arrancó? Esta noche nos ponemos de la tanda En la pista y arriba de la barra Todos hacemos palmas Visto la joda, no nos ponen y la lluvia La noche me llama sermón Te encontró una mano por ahí La otra por ahí Dale que sobo, dale que sobo 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 ¿Qué pasó, perro? ¡Eso! ¿Están bien? ¡Para vos! ¡Se va a entrar en! Bien ahí, eh ¡Woo! Esta noche nos ponemos de la tanda En el río de la pista y arriba de la barra Todos hacemos palmas Visto la joda, no nos ponen y la lluvia La noche me llama sermón Te encontró una mano por ahí La otra por ahí Dale que sobo, dale que sobo ¡Eso! Dale que sobo, dale que sobo Dale que sobo, dale que sobo Dale que sobo, dale que sobo ¡Cumbia! Dale que sobo, dale que sobo ¡Hace el tránsito! ¡Pórenle! ¡Renquipo! ¡No? ¡ odc! Dale que sobo, dale que sobo ¡Upaa! ¿Que tenemos acaava? mamacita 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 besame a ver como sale este va dale dale ponle mi onda dale besame bebé como la primera vez besame bebé 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 Bien, atentí, dos. Bien, abierta. Bien, abierta. Bien, saluda y adiós. Atentí, va. Bien, abierta. Viene ahí, va. Viene ahí, va. Esta, acá. ¡Viene ahí, va! ¡Y ahí, va! ¡Y ahí 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 va!